Falleció Enrique Obregón Valverde, quien fue diputado de la República y uno de los redactores de la Carta Fundamental del Partido Liberación Nacional y miembro de su directorio político. Además, fue el primer maestro de la Escuela de Canán de Rivas en Pérez Celedón, donde fue una persona muy apreciada. Tanto así que su familia tomó la decisión de cremar sus restos y serán trasladados hasta esta comunidad generaleña el próximo domingo, pues aquí era donde quería descansar junto al Cerro Chirripo, cerca de amigos y alumnos. En mayo de 2015 el Centro Educativo festejó el 70 aniversario y recibió un homenaje en ese momento y conversó con TV Sur Pérez Celedón. Veamos aquí sus declaraciones. Desde luego que muy emocionado después de 70 años de haber sido maestro de aquí y haber fundado esta primera escuela de Canán. Es imposible de creer, ¿no? De venir yo aquí a este acto en el cual se reúnen un maestro y unos discípulos y el discípulo de menor edad tiene 77. 97. ¿Cuántos años tiene? 91 voy a cumplir. Eso es lo importante. Don Enrique Obregón fue una persona quien apoyó mucho en la educación en Canán de Rivas.